Pues al final va a ser verdad que el secreto está en la masa, lo comprobamos con las pizzas, con las guiozas, con las empanadas y también lo vamos a comprobar con estas crepes de cacao rellenas de frutos rojos. Vamos a empezar con la receta, es más, vamos a decir los ingredientes que son muy sencillos a medida que los metemos en el vaso americano. Para hacer unas sencillas crepes, muy resultonas, nos hacen falta dos huevecitos de gallina feliz. 1, 2, además 260 gramos de leche y estáis viendo que esto no es baladí que te vi, porque estoy metiendo primero los ingredientes líquidos para que no se forme un barrete abajo que luego es muy difícil de resolver. Ponemos también aceite de girasol, 40 gramos de aceite de girasol, que podría ser mantequilla derretida, pero a mí en este caso me resulta más cómodo el aceite de girasol y de verdad que el resultado tan apenas se nota. 60 gramos de azúcar, unas crepes nada dulces, el relleno va a ser dulcecito y además el cacao en polvo, que tengo aquí 30 gramos de cacao en polvo, se ocupa de hacerlas menos dulces todavía porque es muy amargo. Y luego tenemos aquí la harina, 140 gramos de harina, mejor si es de repostería, que vamos a introducir poquito a poco. Así, volcamos y lo tenemos. Bien, otro consejo, otro truco bueno, de alguien que hace crepes, tarde sí, tarde no, para merendar para los peques. Para un servidor también, claro está. Meneamos un poquito, ¿vale? Porque si no también lo que hemos conseguido poniéndolo lo último, lo desperdiciamos después porque al activar la batidora, pues provocas ahí el efecto airbag, explota todo y la harina se va a casquibul. ¿Vale? Entonces es un buen consejo el decir que removemos. Mirad, en la cuchara se queda todo esto, que no hay que desaprovechar, así que rascamos un poquito, aprovechamos hasta la última gota y si sois muy golosos podéis limpiar esto con la lengua, pero no la pastelera. Y esto lo trituramos hasta que tengamos una masa bien lisa y sin un grumo ni medio. No cuesta nada, ¿eh? De verdad. Le dais un meneíto y que vaya triturando. Mira, yo lo voy a poner suavecito, después le meto caña y aprieto un poco y paso. ¿Veis estas partecicas de aquí? Lo soluciono con la lengua pastelera, un clásico, rascamos ahí y ya está, ¿vale? Muy bien. Y mientras tanto, os cuento lo que vamos a hacer. Tenemos aquí el relleno, relleno tremendo que vamos a hacer. Muy sencillo, además. Cogemos un cuenco y vamos a hacer un mejunjito mágico a base de... Espectacular, ¿eh? De verdad. Mermelada de frambuesas de buena calidad. ¿Por qué llego de buena calidad? Porque hay muchas mermeladas y las de frambuesas, pues hay buenas y malas. Y si ponéis una buena, se nota mucho. Ralladura de limón. Solo la ralladura. No vamos a emplear el zumo en esta ocasión porque no queremos que suden mucho los frutos rojos. Tenemos toquecito sandunguero de canela. El nuevo disco de Navajita Platea. Se me ocurre, así a bote pronto. Ponemos el de los cantores de Hispalis. Madre mía. Ponemos también frambuesas y arándanos. Ya están limpitos los arándanos, ¿eh? Y además, cogemos por aquí. Venga, voy a poner esto por aquí para que lo veáis bien. Bien, las fresas las vamos a cortar en trocicos que se noten, que se araezcan, pues más o menos como el tamaño de los arándanos. Y los vamos poniendo por aquí. Y luego el chocolate lo picamos y ojo, porque también lo vamos a meter. De tal manera que cuando tú mastiques el interior, notes ahí el puntito crujiente del chocolate y el festival de frutos rojos. Voy a meterle ahora sí caña esto y volvemos cuajando las crepes. Madre mía, si parece un mapamundi chocolateado, no lo sé. Un atlas. Lo que vamos a hacer, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Sartén antiadherente y calentita. Enmantequillamos, que por esto os digo que a veces con el aceite de girasol para la masa, pues compensamos, que ya le estamos poniendo aquí mantequilla, de verdad que funciona. Ahora, vertemos una cantidad generosa. A medida que hagáis esto, le vais a pillar el punto a qué cantidad es la buena, para que no nos salga una crepe ni muy fina, con la que no llenemos toda la superficie, ni muy gorda. Aunque si sale muy gorda, yo a veces hago una cosa y es que cojo, inclino y vuelvo a echar el sobrante a la jarrita. Y ya para la siguiente no pasa nada. Lo importante es que no la guardes en la nevera después de haber tocado el calor de la sartén. Y luego hay otra cosa cuando son tan grandes las crepes. Me gusta hacerlas al vapor. Entonces, como tienen tanta humedad, tapo y el vapor hace que se cocinen por arriba muy bien. Se cocinan antes y quedan más blanditas, más untuosas. Por aquí, el chocolate lo hemos picado a cuchillo. Lo podéis hacer con un procesador, pero desde luego no compréis fideos de chocolate, por Dios. Y si no, no le pongáis. Es que es muy raro, muy raro, salvo en tiendas profesionales encontrar fideos de chocolate de calidad. Suelen ser bastante macarras, que es una palabra que me gusta mucho para decir. Los alimentos de dudosa calidad, un alimento macarra. Pues las pepitas de chocolate suelen ser bastante macarras. Así que picamos nosotros chocolate bueno y lo tenemos hecho. Meneamos ralladura, mermelada, frambuesas, arándanos fresas, canela. No me dejo nada. No, ¿verdad? Pues ya está. Y ya tenemos el relleno de nuestra crepe. Y ahora cogemos la crepe que ya tenemos cocinada y vamos a formar una especie de rollito de primavera, pero versión crepe y dulce. Ahí es nada. De aquí comen dos personas. No me seáis animales, que si no os va a dar un empacho. A ver, ¿te puedes comer una tú solo? Perfectamente. Lo que digo es que lo razonable es que de aquí coman dos personas. Otra cosa es ya lo que hagáis en casa, ¿vale? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ponemos una cantidad generosa de frutos rojos. Envolvemos por aquí. Prensamos. Ahí está. Y damos una vueltécica. Perfecto. Mira, antes de dar la vueltécica. Pliegue por aquí. Se me olvidaba. Hay veces que se me olvidan las cosas a mí también. Prensamos. Y ahí está. Pliegue por aquí y pliegue por allá. Muy bien. Cuando el pliegue queda debajo, tenemos que tenerlo en cuenta para ponerlo en la sartén también. Y por aquí, mirad, la masa con la tapadera ya se ha cuajado. Para darle la vuelta. Cogemos, levantamos con una lengua pastelera y ahora con decisión. Una, dos y tres. Tacatá. Pero hay que hacerlo con decisión porque si no, no te sale. Te quedas con la crepe en la mano y al final se te rompe, claro. Y encima te quemas tú, lo cual es un drama. Y la crepe rota. Te la puedes comer igualmente, también te lo digo. Por aquí, la cocción tiene que ser muy breve. Simplemente que se cocine un poquito, pero que no se tueste ni mucho menos. Así que cogemos por aquí. Y ala, con salero. Como si fuese un mantel. Como si expulsásemos. Bonita palabra, un mantel. Volvemos a poner por aquí un poquito de mantequilla. Bajamos el fuego un poquito. Y por el lado del pliegue, recordadlo muy bien. Para que se quede bien sellado y crujiente y tenga las dos texturas. Vamos a tener por aquí. Tostar la crepe durante, nada, dos, tres minutitos. Volvemos emplatando con sorpresa final. ¡Uh, uh! Ya está. Por unas partes crujientes y por otra blandita. Así que nos lo llevamos a la tabla. Con decisión y con valentía. Ahí lo tenemos. Calentica. ¡Qué escándalo! Lo fácil que es hacer esto. Y lo bueno que está. No tiene nombre, hijos míos. Vamos a abrir. Es que va a dar mucho gozo ver el interior. Hacemos sierra bien hecha. Y abrimos. ¡Chachachán! Mirad qué auténtico desparrame. Qué maravilla. Ha merecido la pena. Abrirla, aunque sea un poquito más complicado de llevar al plato. Y lo ponemos con cuidadín por acá. Monta y cabe. Vaya escándalo. Además, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues muy fácil. Tenemos algo calentito. Tenemos helado de chocolate. ¿Qué me decís si le pongo una buena bolica de helado de vainilla de los buenos? A mí me parece que monta. Y cabe. Sobre todo, que no se nos caiga. Aguanta ahí un poquito. Venga. Ahí lo tenemos. Hojita de menta. Y vamos a darnos prisa porque esto se está derritiendo y madre mía. Está pidiendo que lo hinquemos a cucharadas. Un auténtico escándalo. Nuestras crepes de chocolate rellenas de frutos rojos con helado de vainilla. ¿Quién da más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!